El tema del fanatismo, pues, de esa radicalización del fanatismo, de que no brinque ya, yo creo que eso ha disminuido, porque la situación económica del día de hoy está dura en la cajera, está complicado, es decir, esa mierda de los servicios básicos la gente lo tiene endemoniado, es realmente cierto que estos majes van a cerrarse, van a ganar las elecciones, porque la oposición es una mierda, y aunque no la ganen, la van a cerrar, pues, y la van a ganar incorrectamente, me explico, ¿verdad? Al ganarlas de esa forma, ya llegando en Harapo, lo que van a hacer después los yones, los europeos, y toda esa manera de igualar a putas, lo que van a hacer de héroes, y un día arrancarle un riñón, otro día arrancarle un pulmón, hasta desangrarlo, y eso va a durar dos años, tres años máximo, está difícil, y más difícil, se dificultaría, si el mono no sirve, no sirve continuamente, y la que no continúe, tanto la presidencia, si el mono no sirve, no, es de esta vida, el terreno, además, el proceso de agarrar a la cubanificación, va a durar tres meses, tres años, pues, si acaso ellos lo quieren ir poniendo, o las que contras se lo van a ir viendo, que haya mágica, yo no miro tampoco al frente, cerrando mercado, aunque se lo cierren, pues, es decirlo, el rico, o yo, la tenemos clave, lo van a ir descarrando, paso a paso, y yo, o tal, lo hablamos del año pasado, ¿cómo va a llegar? en Arápatu, ¿eh? gana, y gana limpio, tal vez lo tiran al neutro un poco, gana, y gana sucio, primero le van a arrancar una pata, al mes siguiendo, a los tres meses, la otra pata, digo, no, ¿qué va a hacer? ya va a llegar sin pata, digo, un día te estaba leyendo a Mau, y esta señora, digo, puta, loco, igualito, se lo ha copiado, en la parte esa de, de, de apartar a, a buena figura, y quedarse con el control total, eso fue lo que hizo Mau, el mismo proceso, digo, puta, yo siento que un año podrán funcionar, pues, con una lógica así, pero, la gran pregunta, digo, puta, o sea, la gente va a aguantar el gas, de la escasez, de la cosa, la gente no va a aguantar el turco, ahora, ¿qué estará pensando tu brother? sancionado, molido, pues, remolido, ¿tiene sus billetes? sí, pues, tiene sus billetes, pues, con inteligencia, si los cuidas, ese madre no debería tener problema, pues, para los 40 años que le pueden quedar de vida, pues, pero, si se le voltea la carta, a, a como se ve que lo están tratando, ¿qué va a hacer? es que yo la miro, inclusiva, más radical, imagínate que esto cambie, solo, tiene dos caminos, dos únicos caminos para mí, o, el primero, ver, alianzas, ahorita, y de futuro, porque, se va, saliendo desde el poder, o saliendo desde la óptica del poder, va a tener que estar pagando seguridad, va a tener que tocar alianzas con quienes administran, en ese momento, a los ministros, el otro más, el ministro, por ejemplo, del caso Manaú, para generarle protección, y eso, ¿qué va a pasar? y ustedes decían otra vez, vos te ven haciendo negocios, con esto, figurando, no, no se puede, lo único que se puede hacer, el EIVA, es el IIVA, y eso, es ir pagando protección, o, o, se va a Rusia, o, a la vaca, o, hermano, en el peor de los casos, que no se lo deseo a nadie, porque debe ser terrible, que se lo viste a la naranja, ¿qué va? porque, en otro gobierno, cualquiera es moneda de cambio, yo creo que una buena medida, tiene que ser que eso, no a los metan a la diputación, por eso, yo, ¿qué creo que va a pasar? el presidente no va a entregar el poder, no le va a ceder espacio, nada, eso es lo que yo estoy viendo, o sea, según tu teoría, ese madre, nos debería estar buscando a nosotros, para ser aliados de él, y nos debería pagar, ¿así es? así debería, si vos, no, pues no es mala, el tema es, ¿quién se lo dice? pero no va a tener aliados, no se puede aliarnos a los bollos, si, los pobres van a necesitar aliados, también, porque son otros perseguidos, si, pero, pero esos guaputas, son, son negociadores, esos más, son un espato, date claro, guaputas, que esos más, no le dices, le van a arrollar a los cheles, y le van a negociar con él, guaputas, a los rojos, vos ves a Roberto López, guaputas, haciendo una mierda, no, no, van a negociar, correcto, van a negociar, si vos querés, así es, entregar la mitad de su fortuna, pero además, con él no van a negociar, pues, si, pero correcto, como crees, que tantos sancionados, van a caber en la negociación, hay que, hay algunos que no, hay, hay algunos que no les ha pasado nada, si, pero los que no les ha pasado nada, son avellanas, pastor, a esos, pobre tío, no se mami le le dieron el perfil, que vaya vaya, esa mami se ganó su pensión, y guaputas, ah, si sancionaron a valle valle, ¿verdad? Ah, si, ese pobre diablo, vos puta, que se vive en Villa Florico, yo no me acordaba, por razón, yo miraba a la mujer, escribiendo radical, de viaje, y hasta ahorita, estoy cayendo, yo si la yadira, está a la verga, ahí, la mujer de esa madre, vaya, le dieron, ¿no? le dieron, ¿qué tienen ellos? ¿te tenemos apoyo, y vos puta, que no hagan la franja, que no dicen nuestras cuatro casas, y vos puta, para hipotecarla, que sea, le hice bien una vez, ¿eh? Si, loco, y la mitad habrán negociado, no lo dudé, porque esa madre, está intacta, ¿verdad? Fresca, entre más larga la negociación, yo creo que ahí, si se está equivocando el duque, yo creo que, entre más larga la negociación, más se le dificulta, ¿quién está apostando, a que pierde Trump? Yo te voy a decir algo, gane quien gane, no van a moler, no van a, no van a vallar su política, no lo van a hacer nunca, nunca lo han hecho, los demócratas, son más igueputas, por lo menos el otro, sabe que no tiene gente frente, y te voy a decir algo más, si ganan los demócratas, y hay una actitud, agresiva, o más agresiva, eso va a terminar, de golpear, a un sector del sandinismo, que sigue el imbécil, creyendo, que con eso más, va a haber algún espacio, exactamente, yo no me lo da esa posibilidad, de lo que es, de lo que es, de lo que es, tu minicru, de estar comiendo mierda, de maricomio, no está claro, estábamos en una conferencia, que había ahí, en la conferencia, donde Laureano, comenzó la mierda, del canal, y todo el marido, y es que pasó, no te he visto, no, cuál preferís, me dice, la cubana o la venezolana, no le dije nada, pues, y yo, al menos mi intención, a uno de las dos cosas, le están apostando, en realidad, no sé, puede decir, a eso me dejo, yo no te recuerdo, que están apostando, tal vez a eso, a la radicalización, porque esta, es la única, de lo que yo sobrevivo, a ver, hombre, de lo que yo sobrevivo, y todo eso, hijo puta, que subieron a la lágrima, que se muevan, solo en este modelo, hijo puta, ya voy yo, lo hemos platicado hoy antes, y por eso, está almacenado, y por eso, lo van a aprender más, yo te aseguro, loco, que cualquier hijo puta, eso va a poder romper, el eslabón, sí, ahora, te voy a decir algo, vas a perder el eslabón, pero, está claro, que eso va a pasar, hasta que no esté el mono, no sé, ese señor, es un sobreviviente, si, es correcto, pues, se mueva una fiera, pues, eso, pero, 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 claro que no, no, difícil, hijo puta, más estos dos días, que no he estado haciendo mucho, no he estado pensando, no, viera que clase, de dolor de cabeza, hijo puta, por donde, es que por donde, querer buscar, y darle vuelta, ¿verdad? decir, no hay, no hay, pero, no hay, no hay manera, que termine el ingreso, bueno, y el chaval, ese hijo puta, se quedó callado, ¿verdad? yo, yo creí que iba a salir del matroncito, ¿cuándo? Juan Carlos, es que ese tu caso es peor, igual que usted, ese tu caso más duro, oíme, esto, aquí la oposición es tan estúpida, que yo entiendo la oposición, por la única, que son inverses, pero te voy a decir el conmigo, en tu caso, que le he metido a ese chaval, lo del maturo, el otro, él lo debe tener claro, alguna gente del frente, la debe tener clara, mojica, estoy seguro, que, si pudiera suicidar, si retroceder el tiempo, esa rata, que vos, sabe de andar en un puta llorado, pero debe de andar en un puta huevadis, ¿José? Sí, sí, por una sencilla razón, esa mierda, en el narcotráfico, esa mierda, es de demasiado cuidado, ¿pero será que está bien hecha la traducción, o es que en la lista ponen, que son por problemas? Por la otra, es que está designado, bajo el, bajo la logra del narcotráfico. Gracias. 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 Gracias.